Te presentamos Movistar Salud, un nuevo servicio sanitario prestado por Teladoc, referente mundial en telemedicina, con el que Movistar cuida de tu salud y la de tu familia en cualquier momento y lugar. Para que siempre puedas estar conectado con un médico, acceder a consultas 24 horas durante 7 días a la semana, pre-evaluar tus síntomas o disponer de tu plan personalizado de bienestar. Actívalo y disfruta del servicio a través de movistarsalud.es o al descargarte la app. Introduce tus datos y regístrate a ti y a tu familia. Para concertar una consulta con un médico es muy sencillo. Primero rellena el formulario describiendo qué te pasa. Si lo crees conveniente, adjunta imágenes y envíalo para que un médico pueda contactar contigo. Recibe tus recetas directamente en tu correo electrónico. Podrás llevar siempre en el bolsillo tus citas y tu historial médico. Pre-evalúa tus síntomas mediante unas sencillas preguntas y obtén información sobre posibles diagnósticos. Además, con Ponte en forma podrás cuidar de tu salud siguiendo una dieta equilibrada y saludable, combinada con ejercicio físico. Y es que con Movistar Salud estarás siempre conectado con un médico, estés donde estés.